Último momento, estos son los bonos y aumentos para jubilados confirmados para agosto. Hoy te traemos todos los extras, bonos adicionales y aumentos de última hora para los beneficiarios de ANSES. Recientemente, la ANSES reveló varias novedades y esto produjo muchas preguntas entre jubilados y pensionados para el mes de agosto. Más allá de los pedidos ya históricos para sumarlos a la tarjeta alimentar y de un monto único que se incorpore al haber para actualizarlo, se sumó información importante que ya está confirmada. Está confirmado el bono para jubilados y pensionados, planificado de forma incremental por tres meses, que ya pagó 15.000 pesos en junio, 17.000 este mes de julio y que para el mes de agosto traerá un refuerzo de 20.000 pesos para todos los beneficiarios del haber mínimo. Por otro lado, el Consejo del Salario definió un nuevo salario mínimo vital y móvil que también tendrá un aumento incremental en tres tramos. Este aumento condiciona el ingreso de los jubilados que accedieron a su beneficio con los 30 años de aporte, sin ninguna moratoria. De manera que el mes de mayo un extra de 15.000 pesos se incorporará a sus ingresos, y en septiembre otro extra de 21.000 pesos. Además, el programa Hogar brinda un subsidio de 1.581 pesos por garrafa, y es compatible con los titulares de ANSES que no tengan conexión de gas natural, y no superen los dos haberes mínimos en el grupo familiar. Otra noticia importante fue la anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en conjunto con la directora ejecutiva de la ANSES, que contempla la ampliación de los créditos ANSES hasta 400.000 pesos, para jubilados, pensionados y PNC. Contanos en los comentarios si te parece que los jubilados necesitan acceder a la tarjeta alimentar para garantizar su seguridad alimentaria. Si esta información te parece importante, por favor compartí este vídeo, regalanos un me gusta y suscríbete al canal, para ayudar a crecer a esta comunidad. Saludos. Saludos.